Seguimos en Colección B Análisis, entrevista, vámonos con más temas, vamos a estar hablando de economía, finanzas, políticas públicas, con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nvnoticias.mx. Adelante Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jorge Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, Jorge, pues nos trae temas interesantes, sobre todo el índice de progreso social, ¿cómo está Veracruz? Vamos a hablar del estado de Veracruz, definición de este índice, ¿cómo se interpreta en el estado el diagnóstico del estado y cómo se relaciona con la infraestructura, con lo que dice el gobierno y con lo que hacen? Cuéntanos, por favor. Así es, Jorge Luis. El índice de progreso social y cómo está Veracruz, yo creo que es muy oportuno analizarlo actualmente, en base a un reporte de la organización México Cómo Vamos, que dirige Sofía Ramírez. Es un reporte que tiene apenas unos cuantos días de haber sido publicado. Lo interesante de este reporte, Jorge, es que no solo es una fotografía del estado, sino es una película de los últimos siete años. Es decir, es un consolidado, es un estudio serio de los últimos siete años que repercute o que tiene sentido y por qué hablar de bienestar. Quiero partir con el análisis, retomando los mismos argumentos que tiene el estudio, donde ellos ya ubican, Jorge, a pesar de que no le gusta mucho al gobierno federal estos tipos de temas, ubican cuatro puntos esenciales. El crecimiento económico, Jorge, es el que financia el desarrollo de un estado, de un país. Como número dos, el crecimiento económico, Jorge, es decir, sí, en efecto, no es una garantía de mayor desarrollo, sino que debe establecer las reglas claras del juego y sobre todo buenas administraciones estatales. Y esta es la parte donde se viene introduciendo el análisis por cada uno de los estados. Se llega también a una conclusión después de siete años de este estudio que sin servicios de salud, Jorge, que pareciera muy obvio, sin servicios de salud de educación, el progreso siempre será insuficiente. Y que en México, particularmente en los estados, y Veracruz no es la excepción, las cosas mejoran muy lentamente, Jorge, y el deterioro es muy rápido. Me paso ahora al índice. Este índice, Jorge, de progreso social, mide precisamente el desempeño social en tres dimensiones. Uno, las necesidades humanas, los fundamentos del bienestar y oportunidades. Es un total de más de 50 indicadores, pero trato de resumirlos para ti y para todo el auditorio. Entre el 2015 y el 2018 se observó un avance del país. Sin embargo, estos mismos indicadores, a partir del 2018, la magnitud de este avance pareciera ser exactamente la misma, Jorge. Es decir, no hemos tenido avance en los últimos cuatro años al cierre del 2021 que se hizo este análisis y todo el 2022 que se sacaron los resultados. Y lo grave para nosotros es entre las entidades que han sufrido una disminución considerable en el índice de progreso social, Jorge, está Veracruz. Y tenemos que enfocarnos en tres cosas principalmente. ¿Qué es lo que estamos produciendo nosotros en el Estado? ¿Qué capital humano? Es decir, ¿cuál es la capacitación que tiene, la profesionalización que tiene de toda la gente que está estudiando en el Estado? Y tres, Jorge, regresamos al mismo tema de siempre, enfocarnos en infraestructura. ¿Cuáles son los resultados, Jorge, de este índice para Veracruz? Necesidades Humanas Básicas, estamos en el lugar 29 de 32. Fundamentos del Bienestar, Jorge, en el 32 de 32. En Oportunidades, en el 29 de 32. Y en el Típer Cápica, que es un cuarto, en el 25 del 32. Es decir, estamos en el último lugar prácticamente de los tres indicadores generales, que se dividen en 56, 56 aproximadamente, indicadores más, donde nos evidencia, Jorge, un tema principalmente de inversión, principalmente de infraestructura, y de un tema muy focalizado en capital humano, Jorge. No tenemos mucho acceso al conocimiento básico, no hay accesos a la información y a la comunicación, no hay un tema de salud y bienestar que haya mejorado, y por lo tanto tampoco, que ya parecía extraordinario, pero no hay una calidad medioambiental tampoco. Estos son los temas, Jorge Carroja, el resultado de este índice, lo cual tiene una metodología muy rigurosa, es un documento de más de 200 páginas, donde se analiza cada uno de los Estados de la República, pero es importante, yo creo, resaltar aquí, que Veracruz sigue estando en los últimos lugares, Jorge, a nivel nacional, y que a pesar de que el discurso oficial, en este caso ya lo meto, qué es lo que está pasando, el discurso oficial dice que sí hay inversión, que sí hay mejoras en la salud, que sí hay mejoras en la educación, por otro lado tenemos otra realidad, pareciera que estamos viviendo la misma realidad alterna, por un lado los datos duros nos dicen que no es así, y por otro lado el discurso oficial que también le ha estado dando seguimiento a todas las comparecencias en el congreso local de los secretarios, pues pareciera dibujar otra fotografía, Jorge, que no es la realidad. Sí, es correcto, Jorge, es parte de lo que se da, y sobre todo de la narrativa, también las narrativas están presentes y nos siguen constantemente diciendo que todo va bien, que todo está bien, que todo está en orden, que se está avanzando, pero los datos, sobre todo los resultados y los hechos son palpables, ¿dónde están? Es decir, si hay una obra de infraestructura que se haya realizado en estos cuatro años que nos digan cuál es, pero una palpable, una que realmente detone y que diga, oye, esta es la que ya se ha hecho, hay que dejarlo en evidencia, digo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo cómo se estén haciendo las cosas, pero por ejemplo, a nivel nacional el presidente sí tiene sus tres obras de infraestructura, bueno, cuatro, pero las tres que más resaltan están y son multimillonarias, que funcionen, que no funcionen, que vayan a funcionar, están totalmente en cuestión, pero ahí están las obras, es decir, está el Tremaya, ahí haciéndose, está Dos Bocas, la refinería en Tabasco, que ha costado cuatro veces más de lo que dijeron que iba a costar, ahí está, ahí están los fierros, no está produciendo, no, ahí está el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, que ese sí ya está terminado, tiene pasajeros, muy poquitos, no está funcionando como debería de estar funcionando, pero ahí está, el transísmico ese sí creo que nunca va a estar y creo que era de las mejores ideas que tenía el gobierno federal, pero son proyectos de infraestructura, magnos y todo, que quieran o no quieran o estén cuestionables, pero ahí están, pero en el estado de Veracruz no vemos ni uno solo, Jorge. Así es, Jorge, mira, y te pongo un dato duro, en la comparecencia del secretario de Finanzas indicó que en los últimos cuatro años se ha triplicado la inversión en infraestructura, pasando de alrededor de 700 millones a 2.800 millones de pesos invertidos en infraestructura, principalmente en agua, en agua potable, en drenaje y enfraneamiento, Jorge, lo cual aquí es bastante cuestionable, qué bueno que traen esos datos, pero el tema es, como tú lo dices, dónde está esa infraestructura, dónde se ha puesto esa infraestructura y principalmente si esa inversión en infraestructura pública ha detonado otro tipo de inversiones que estamos muy ávidos de recibir, como son toda la parte de la iniciativa privada. Es decir, los indicadores, por un lado, nos mantienen exactamente en el mismo periodo de progreso social, por ejemplo, con un avance nulo en los últimos cuatro años. Tan solo pensar en los 140.000 millones de pesos que se va a tener por parte del gobierno del Estado para el 2023, dices, caray, ¿dónde está esa inversión? ¿Dónde está esa infraestructura? Y se sigue peleando, Jorge, como tú bien lo dices en la narrativa, se sigue tratando de confundir, leía ayer al gobernador cacareando, presumiendo la calificación o un aumento en su calificación crediticia. Por ejemplo, cuando la calificación crediticia no es más que una opinión de una entidad pública que uno mismo la paga, Jorge, para tener accesos a créditos. Y hoy salen en los medios también que tenemos otros créditos, tres créditos a corto plazo de mil millones de pesos. Por lo tanto, estás presumiendo que supuestamente tienes una buena calificación de crédito y, por otro lado, estás pidiendo más y más y más créditos y dices que no hay deuda. Por lo tanto, no hace sentido, Jorge, y sobre todo no vemos la infraestructura en el Estado. Y ya lo vamos a dejar para otra ocasión, Jorge, los subejercicios. Hay que ir haciendo la sumatoria de los subejercicios en estos cuatro años, todo lo que se ha devuelto a la Federación de Presupuesto que llega al Estado, que no se ocupa, que lo devuelven y están las carencias precisamente en la entidad veracruzana. Pero eso lo vamos a dejar para otro día, Jorge. Como siempre, muchísimas gracias. Contigo la próxima semana. Muchas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo a ti y a todos los auditorios. Muy buena tarde. Claro que sí. Muchas gracias a Jorge Silva. Él es economista del CIDE, también analista de nvnoticias.mx en nuestra sección de Economía, Finanzas y Políticas Públicas.